¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La not我是críbete al canal to Dave and ask him what's wrong. He doesn't got any feathers. He's missing an arm. I think missing an arm is a... Oh, well. I'm no veterinarian, but you're supposed to have two of those. They come in pairs. El número 30 Pongo aquí, después yo le explico ¿Es de aquí? ¿La isla? Sí ¿Eso ya le hice? Es el número 30 ¿Eso? La dueña es ella, para que Eddie ¿Eso? 18 Eddie ¿Dónde está aquí? Stick this one on that one Sí, porque vainilla se va para... ¿Eso? ¿Dónde lo pongo? En mi cuarto, yo sé por qué está aquí 18, ¿Van ella? 18 ¿Vanilla? 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 From the bucket to the sack Kindle like from birth to grave, care, bucket to sack Does the flying pan near the qurient, ay continues to work No, 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 no ¿Qué te hace? No, no ¿Qué te hace? 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 kaum, Hold esta ¡Suscríbete al canal!